Hola a todos, bienvenidos a Con Bolívar. En el video de hoy, compartimos el artículo Un gobierno enfermo de desconfianza, escrito por César Pérez. Comencemos. En tiempos pasados, la pandemia se vivía en medio de la desinformación, incertidumbre y miedo, junto a la esperanza, certeza de que al final de esa circunstancia vendría como recompensa un mundo donde todo sería mejor. Hoy, a diferencia de antes, existe una capacidad de generar informaciones que pueden poner al desnudo las falacias y las falencias de las instituciones de los países y también la fortaleza de éstas. Esa capacidad es determinante para que la gente tenga o no esperanza sobre su futuro. En nuestro caso, las actuaciones del gobierno, evidenciadas por los medios de comunicación, agravan los efectos de la pandemia y limitan la esperanza de que al final estaremos mejor, todo lo contrario. Para enfrentar una pandemia es fundamental la confianza en quienes están al frente de las instituciones del Estado. Aquí se flageló, nos tomó en el peor momento de credibilidad que haya tenido este gobierno. Sobre todo, en lo concerniente a la institución salud, también llegó en medio de una profundísima crisis política signada por el aborto de las pasadas elecciones municipales en febrero pasado. Un aborto de las elecciones que provocó el más vasto sentimiento de repulsa contra un gobierno en las últimas cuatro décadas. Además, aparte de su contenido sanitario, la pandemia adquiere aquí, en la República Dominicana, una dimensión política, social y económica como posiblemente en ningún otro país. La peste nos toma con un gobierno que agoniza en su demostración incompetente y en su indolencia y falta de todo sentido de la ética y la moral en el manejo de la cosa pública. Sobran ejemplos que evidencian que esta administración no merece la más mínima confianza para gestionar la presente crisis política sanitaria que nos acogota. Este gobierno clama ayuda a instituciones internacionales y nacionales para enfrentar la pandemia, pero en medio de esta situación regala casi 400 millones de dólares a Odebrecht como pago adicional al doloso contrato suscrito con esa empresa para la construcción de Punta Catalina. La pandemia es aprovechada por el candidato presidencial oficialista para financiar con dinero de turbio origen vuelos charters de solidaridad y repartir mascarillas. Lo ayuda el vocero del gobierno que en su cuenta de Twitter informa que ese candidato dispone de un programa de fumigación para San Francisco de Macorís. En un país gobernado con un mínimo de decencia, ningún vocero del gobierno cometería tal barbaridad. Tampoco que en un momento de pandemia por la desinformación se produzcan grandes aglomeraciones frente a los supermercados para hacer compras violando el protocolo de los organismos internacionales de salud y de su propio ministerio. Constituye una ofensa a la dignidad y derechos ciudadanos que los principales hospitales de República Dominicana, construidos básicamente con dineros públicos, se nieguen a recibir contagiados con COVID-19, que se militaricen municipios sin consultar con las autoridades competentes, al igual que se cierren puentes para aislar municipios sin programa alguno que orienten esas acciones. Por otro lado, en los países afectados no hay una sola forma de contabilizar las muertes, los contagiados y los sanados, produciéndose importantes niveles de subregistros. Eso falsifica la información. Si eso sucede en países donde la información es generalmente transparente, ¿qué sería en República Dominicana con unas autoridades acostumbradas a mentir y con un sistema de salud que antes de la pandemia ya estaba prácticamente colapsado? Los saltos que se producen en las informaciones que dan las autoridades de Italia, España, Francia y otros países se deben al tema del subregistro y a la metodología en el conteo de los muertos y contagiados. En Dominicana estaría pasando lo mismo con la diferencia en las autoridades de allí que tienen mayores crúpulos en el manejo de las informaciones. En breve, allí, las dudas e incertidumbres de la gente son relativamente controlables. Eso, en Dominicana, es prácticamente imposible. De ahí, las aglomeraciones en lugares de expendio de alimentos y de servicios, por lo cual, la única manera de enfrentar esa situación es con la participación efectiva en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia. Por diversas vías y formas, sectores políticos y de la sociedad civil han demandado sin éxito esa participación. Pero el gobierno mantiene su cerrazón con el objetivo de aprovechar el manejo absoluto de la crisis para tratar de sacar ventajas políticas de cara a las elecciones presidenciales. El gobierno de Danilo Medina carece de legitimidad, credibilidad y competencia profesional para enfrentar esta crisis y, como lo demanda la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, para ello, resulta imprescindible el concurso de diversas organizaciones políticas, sociales, económicas y de individualidades. Solo un gobierno enfermo de desconfianza no lo puede hacer y, con su tosudez, empeora la situación de los dominicanos. Un gobierno enfermo de desconfianza, escrito por César Pérez y que hemos compartido hoy. Gracias. No se olviden de darle a la campanita para notificarle y seguirnos en YouTube. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.